Música Bienvenidos a todos, a todes Es el cuarto encuentro de Respondos Muchas gracias por estar acá Muchas gracias por acompañarnos La verdad que estamos sorprendidos Con lo diverso que vienen siendo los temas Y que siempre nos encontramos con público nuevo Así que la biblioteca está muy agradecida también por eso Este es un ciclo que se está realizando a partir de este año Por iniciativa de la biblioteca, de la comisión directiva Especialmente de Perla, que es la presidente Y toda la comisión Y la idea era, bueno, tratar de volver a encontrarnos En estos espacios de diálogo En este mundo que por ahí nos está llevando tanto a las conversaciones mediadas Pero la idea es recuperar la palabra Y lo que, todo lo que conlleva la palabra La palabra dicha y el valor de eso Así que bueno, hoy vamos a estar Vamos a agradecer primero a la Facultad de Humanidades Que siempre nos acompaña También a la Rastrojera, que hace la Rastrojera TV Que hace el registro A la salida van a encontrarse con Vinos de Rosy Gran Que nos acompaña también Y Arte Efímera, que nos da unos riquísimos bocaditos Y tenemos también a Meke, a Javier Avian Que hace el diseño Que pueden ver y nos pueden seguir en Rascoldos Aparte de la biblioteca tenemos una fanpage Para poder comentar Y todo lo que sucede acá lo vamos compartiendo ahí Esta edición también, como es justo en el mes del niño Tuvimos mucha buena repercusión en los medios Y también queremos agradecer al territorio A Canal 2 con el bolleré Y creo que también las llamaron a algunas radios Bueno, de Radio República Así que estamos muy contentos Y contentas, en realidad Y bueno, las voy a dejar ya con la palabra de... Ah, afuera se han encontrado, algunos ya vieron Está Gato Cubo Y está Nada que perder Que son juguetes hechos con restos de otros juguetes O con cosas que por ahí pensamos que ya es descarte Y Gato Cubo es Laura Sánchez Que es artista y trabaja en este proyecto Que son juguetes para otras infancias O por ahí para recordar estaba, por ejemplo, El Valero Así que, bueno, me voy a dejar con Laura Avian Que está acá en la casa Es del Rincón Infantil y de la Bebeteca Y Fabiana Que, bueno, es de infancias Sin etiquetas Ellas le van a contar y van a hablar más de su trabajo La vamos a dejar las dos solas hablando Porque sabemos que hablan tranquilísimas solas Así que, bueno, va a ser un lindo encuentro Así que muchas gracias a todos Laura Bueno, muchas gracias En realidad nosotros lo que queríamos, de alguna manera Era respetar la idea de la charla De la conversación, del intercambio ideológico Y contarles un poco Desde nuestra propia experiencia De trabajo concreto Y cotidiano con niños Algunas apreciaciones Preocupaciones Que, digamos, de algún modo somos personas Tanto Fabiana como yo Somos personas reflexivas Que nos, por alguna razón Trabajamos con niños Con chicos Y hay cosas que preocupan bastante Entonces yo quiero que Fabiana Empiece contando Cuál es su experiencia concreta Diaria Y acostumbrada Tanto en la escuela Como en la facultad Bueno Buenas noches La verdad es que Es una alegría estar acá Hoy con todos ustedes Cuando Elena me llamó Me contó, bueno, de la idea Y del proyecto La verdad es que El primer pulso Fue No, digamos Entonces, bueno Me decía Bueno, me contaba un poquito Cómo era La dinámica Y cuál era la idea Y en función de la experiencia Poder charlar Yo le decía a Elena Que por ahí Mi experiencia tiene más que ver Con exposiciones en congres O dando clases en la facultad Ella me dice No, recuperemos lo que vos haces en la escuela En lo cotidiano en la escuela Yo trabajo en una escuela especial Hace más de 20 años Con bebés Y niños pequeños Con diversas patologías Nuestros alumnitos Son niños Que llegan muchas veces A la escuela Y esa es el primer La primera experiencia que tienen Con el universo de la discapacidad Con nosotros Entonces Cuando yo empecé A trabajar Una de las cosas Que más me impactó Y le contaba a Elena Y a Laura Cuando charlábamos Lo que me llamó la atención Era que A los niños con discapacidad No se les pregunta ¿Qué querés ser cuando seas grande? Yo soy mamá Y para mí Esa era una pregunta habitual Que escuchaba Que le hacían a mis hijos O que yo le hacía También Y eso fue algo Que me impactó Y con los años Fui Entendiendo Y capaz que Encontré Varias respuestas A esa Inquietud A ese dolor Que me causó Al principio Y una de las cosas Que hace poco Me dijo la mamá Me terminó de dar Como la respuesta A esa Inquietud Que todo el tiempo Todos estos años De trabajar Tuve Y la mamá me decía En la comisión Y me ve Seis meses Siete meses Con síndrome de Down Para mí esto es una pesadilla Yo Todos los días Ruego Poder despertarme De esta pesadilla Y con eso Uno tiene que trabajar Cotidiamente A eso Uno tiene que ir poniéndole Elementos Significación Significado Orientación Acompañamiento Sorte Apoyo Que básicamente Eso es lo que se hace En la atención temprana Antes Se llamaba Estimulación temprana Ahora lo llamamos Atención temprana O atención a la primera infancia Si tenemos que Que Dar la definición De Que es la atención temprana Es eso El sostén En la abunción En la abunción Materna Y no hablamos de mamá De la madre Biológica Cuando hablábamos De la abunción Materna Eso lo hablábamos Con la abunción De la persona Que cumple la función La tía La abuela La prima La vecina La señora Que le cuida No es necesariamente La madre biológica La que cumple esa función Y nosotros Como equipo Como equipo interdisciplinario Que tenemos la suerte De tener en la escuela Un equipo interdisciplinario Con gente formada Que siempre está tratando De formarse De buscar alternativas Y de buscar Nuevas bibliografías Nuevos abordajes Hacer Redes con otras instituciones Nuestra escuela Es una escuela del Estado Por lo tanto Es gratuita Sin costo Para los padres Entonces Tratamos de Tejer Como una gran red Con los contactos Individuales Que cada uno tiene Por los otros Ámbitos En los que se desempeñan Por los lugares En los que están Por la gente conocida Que tiene Por el tío Que tiene la empresa De no sé qué Y nos da otra cosa Por la prima Que nos donó Las remeras Para que podamos Imprimir Para los chicos Miles de cosas Cada uno Tiene su Su paquete De cosas Que pone a disposición Del equipo Y de todos Los que trabajamos Y así Tejemos Esas redes Como una gran Amaca Que sostiene A la familia Porque trabajar Trabajar con niños Decimos nosotros Siempre Es trabajar Con nuestros niños Trabajar con padres Y la familia Interesante Es interesante lo que vos decís Porque De algún modo La experiencia Que yo tengo Es una experiencia De educación No formal En el sentido Que no es una escuela En el rincón infantil Y biblioteca Es un espacio abierto Vienen niños De todas las edades Y en general Esto también Cuando habla de niños Se olvida que el niño Se configura el niño Porque hay un adulto Del otro lado Que históricamente Esto ha ido cambiando Pero actualmente Lo convierte Desde sujetos de derechos Hasta ciertas prácticas Que tienen que ver Con prácticas básicas De sobrevivencia Como el maternado Que hablábamos En la teoría Y Y en vos decías En estos casos Digamos De algún modo Si uno quiere pensar Que necesitan Cuidados extremos Porque en realidad Creo que pasa por ahí Que los chicos Que tienen discapacidad En algún modo Necesitan más atención Más cuidado Más amor Y más paciencia De algún modo Porque tienen Una sensibilidad diferente Y lo diferente En general No se lleva En este mundo Entonces creo que Fundamentalmente Pasa por ahí Y Lo que yo veo En la unicornio infantil Tengo chicos pequeños Yo te comentaba El otro día Cuando charlábamos Que las mamás vienen Yo lo que noto mucho Son las dificultades En la adquisición Del lenguaje Tanto oral Como escrita Es algo Yo trabajo hace 13 años Acá en la biblioteca Con chicos Y A mí me impresiona Que las mamás Me dicen No La psicopedagoga Me dijo Que te lo traiga Para que lean En voz alta Para que lean cuentos Para que También Para que socialice Y fundamentalmente Yo me enfrento con esto Porque bueno Trabajo con libros Y con el lenguaje Pero también con el juego ¿No? Como que no hay instancias No sé Dónde juegan los chicos No sé Que juegan No sé En el sentido de ¿Qué pasa? Que vienen Y que juegan En el rincón infantil Hoy día Es un espacio Donde se lee Pero también se juega Donde la literatura Hay un elemento lúdico Más Que está jugando ahí O sea Evidentemente Algo pasa Con los adultos Algo está pasando Digamos Es un poco Lo que hablábamos El otro día Y salvamos Obviamente Como te decía En las distancias En relación A los cuidados Y la atención El niño Siempre es niño Porque hay un adulto Del otro lado ¿No? Que lo pone En ese lugar De la manera que sea Con el cuidado Y la tensión O con el abandono Y la desidia Y la crueldad Y la violencia También lo está configurando Como un niño determinado Y cuando uno trata Con niños También trata Con estas redes Algunos casos más Que sostienen más Y otros Que implican más abandono ¿No? Pero uno siempre está tratando Con el adulto Y yo creo que Aquellos que han pasado Por la escuela Y además Saben Que el gran problema Que tienen los niños En la escuela en general Son los padres ¿No? Y porque trabajamos con niños Tenemos ese Pero el problema Con todo lo conflictivo ¿No? Que implica La vida Y la Cómo se van sucediendo Las cosas Tienen que ser así De algún modo Y que los que nos enfrentamos Siempre Cuando tenemos un chico Con problemas Un chico que le pasa algo Debería ¿No? Haber un adulto ahí Entonces eso también Sí Silvia Bleisman Dice Silvia Bleisman Era una psicoanalista Muy querida Por todos nosotros Ella dice Una familia Es cuando hay un adulto Que pueda cuidar a un niño Y un niño Que pueda ser cuidado Por ese adulto Manteniendo una relación Afectiva Más o menos Estable en el tiempo Nosotros en la escuela Tenemos Familias conformadas De diversísimas maneras Y siempre Cuando esa relación Por ahí La simetría se pierde Es cuando nos preocupa Cuando una mamá Nos dice Yo no puedo con él A un niño de tres años No sé qué hacer con él O con ella Él me puede o Hace lo que quiere Entonces Bueno Ahí es cuando Nos preocupa Porque Si el niño Que debe ser El objeto de cuidado De ese adulto Puede Entre comillas Con ese adulto Está en absoluta Indefensión Desprotección Porque es el adulto Que debe cuidar A ese niño Y es el adulto Que debe poder Posicionarse Y decir No Poner los límites Si yo le pego No ¿Cómo vos? Cuando trabajamos ¿Cómo? Mamá ¿Cómo le pones El límite Cuando algo Hace algo Que no está bien Algo que ustedes Perdón Y le pego Entonces Vos decís Si vos le pegás Para poner el límite El límite físico Es el que Hay que va a responder El niño Solamente Entonces Entonces Ese niño Está en peligro Está en riesgo No Pero nosotros Somos laxos Con los límites Porque O si no Se enoja Y llora Y después Y cuando quiere Entonces No El niño Necesita límites Pero el límite Muchas veces Es entendido Como la cuestión física No Un límite físico Y el límite Tiene que ser La palabra La mirada La contención No Pero no me entiende Y le tenés que volver a decir Sí Pero no me escucha No No Te escucha Vos te tenés que sentar A la altura de él Mirarle Escucharle Esperar su respuesta Porque si vos lees Decís No Y te vas Y lo dejás ¿Vos saliste por la puerta Y estás haciendo Lo que debías hacer Entonces Es muy difícil Poner un límite Porque hay que sostenernos Y hay que poner el cuerpo Es más fácil Dejarlo hacer lo que quieras Entonces El límite Es el que contiene Y el que le da seguridad A ese niño Aunque hagan berrinches Que se enoje Se tire al piso Y tire No Así no Porque tal cosa Así no Porque te va a hacer mal Te lastima Y esas cosas Lo trabajamos Y otra cosa Que es un Que vos decías La verdad El tema del lenguaje ¿No? Cuando le preguntamos A los padres A ustedes Porque nosotros Si le preguntamos ¿Qué quieren Para sus hijos Cuando sean Los padres Y bueno Lo escriben Lo escribimos En los talleres Con padres Les damos Unas cartulitas Con colores Vamos a escribir El deseo Que tenemos Para ese hijo ¿Cuál es el deseo Que queremos Para ese hijo? Y después Bueno Lo hacemos Como una rueda Vida Lo colgamos Cada año Vemos Distintas maneras ¿No? ¿Alguien quiere Lender Ese deseo Bueno Tendrán Le va con la mano Quiere Lender Que hable Que camine Que me mire Sí Está bueno Lo que decís Por un lado El tema Del deseo Que tiene que ver El deseo Que uno Pone como adulto Cuando tiene hijos Yo tengo dos hijas Y en general El deseo De tener hijos Pero también El deseo Que uno desea Como un anhelo Para la vida Del otro Pero en general A los chicos Con los que trabajo Deseo lo mismo Que quiero para mi hija En ese sentido Soy absolutamente Democrática Que no quiere Bienestar Y la felicidad Me parece Que por otro lado El tema Del lenguaje Yo le contaba El otro día Hace dos Creo que fue Hace dos años Atrás En los encuentros En el Congreso De Infancia Que se hace En el Partido Conocimiento En la Penicelaria De Infancia Había una Psiconalista Brasileira Pereira Leite Que ella hablaba Y era muy interesante Ella decía Cuando Cuando uno Recibe a alguien Un extranjero En la casa Uno intenta Hacer hospitalaria Porque ese extranjero Viene de otro lugar Lo más fácil Es que no conozca La lengua No conozca Las costumbres Los horarios No tiene No idea Ni de los sabores Ni de los que se come Nada Y uno en general Si uno es un buen huésped Es hospitalario Lo atiende bien Un buen afición Con los niños Pasa lo mismo Los niños cuando nacen No saben nada Son extranjeros De la vida Y los adultos Somos los que Los tenemos a apoyar Darles la bienvenida Y el lenguaje El uso Que se hace De que debería hacerse En la primera infancia Con los bebés Y los niños pequeños Tiene también Esa función De algún modo Darles la bienvenida Darles una buena acogida Por eso se le cantan Naciones de cuna Se hacen juegos de manos En general Uno Hay ciertos gestos Corporales y físicos Que hace Cuando viene al niño En brazos Canta Juega Las cosquillas Y la idea es Seguir introduyéndolo Porque finalmente Es eso que uno hace Como adulto Introducir en la cultura Ese niño Ese extranjero Que con el correr De los años Se tiene que volver Digamos Uno más En este caso Un provinciano De la vida No un citarino Un provinciano De la vida Y que digamos Que la bienvenida Que sea Que sea buena Que sea hospitalaria Acogedora Y a mi me da Las sensaciones Como vos decís En el caso De los chicos Con discapacidad Muchas veces Por cuestiones cognitivas Desarrollo cognitivo Tienen mayor dificultad Digamos Desarrollar Sus competencias Lenguísticas Pero yo creo que también Algún problema Con el lenguaje Hay Porque los niños Que entre comillas Normales Tardan mucho En hablar Y tienen un uso Bastante Ordimentario Del lenguaje ¿No? Esa función Es una función simbólica Que digamos Es una de las funciones Más ricas Que tiene El lenguaje Por eso leemos De literatura Yo leo mucha poesía En los niños En los niños pequeños Algo pasa Y yo creo que también Tiene que ver Que cuando uno le habla Al otro Y le mira a los ojos Lacan tenía una frase Muy linda Lacan Un psicoanalista francés Donde él decía Que el lenguaje Nos sujeta ¿Sujete qué? No es francés Nos sujeta O sea Nos vuelve sujeto Porque nos sujeta Nos permite construir Personas Subjetividades Y me parece Que ese acto De volver sujeto A lo otro De sacarlo De la categoría De objeto Que es mirarlo Tocarlo Hablarle Está ausente Está ausente O está Con las cuestiones Más básicas Y mínimas Adquirientes A la sobrevivencia Entonces me parece Que también Eso hace En muchos casos Que la relación Que tengan Nuestros niños Con el lenguaje Y con los musos Que forman parte De la vida comunitaria Y de la cultura Por ahí Estén ausentes Y ustedes Muy débiles ¿No? Sí Socir dice Que El niño Debe ser bañado Con lenguaje Entonces Partiendo de eso Nosotros trabajamos En la escuela Con talleres Distintos talleres Para los papás ¿No? Primero para los padres Las madres La abuela La tía La que esté ahí Acompañando Ese proceso De subjetivación Del niño Y después Con los niños Y los padres ¿No? Y en el taller De lenguaje Entonces Nosotros le preguntamos Lo primero que preguntamos Es Bueno Contanos ¿Qué cuento Te gusta a vos? No A mí no me gusta Ningún cuento ¿Cómo no te gusta Ningún cuento? No Bueno ¿Qué cuento Te contaban Cuando eras chica? A mí nunca Me contaban Un cuento Bueno Mamá Una canción Una poesía Que te guste Alguna narración Alguna historia Que te contaban No A mí no me contaban O te dicen Yo tenía que trabajar Desde muy chica Y no teníamos tiempo Para esas cosas Entonces bueno Nosotros El equipo De la escuela Les contamos cuentos A ellos Elegimos los cuentos Elegimos las poesías Le cantamos Cantamos canciones Le contamos las poesías Y hacemos Como un taller De lenguaje previo Con Y les decimos Si vos no le hablás A tu hijo Tu hijo no va a hablar No Pero yo le dejo Ahí en la tele Y yo no puedo Hacer las cosas No mamá Vos tenés que hablar Le tenés que contar Le tenés que contar El día Como si fuera un cuentito Bueno Hoy nos levantamos El día está hermoso Vos te vas a poner La herramienta que te gusta Mamá te va a bañar Vamos a comer esto Vamos a hacerlo Mamá va a cocinar Vos me vas a ayudar A cocinar Mirá Te doy La verdura El tomate Para que vos piques Lo tenés que introducir En este universo Del lenguaje Con palabras Y le tenés que contar El mundo Como si fuera un cuentito Le tenés que contar Vos Y nos miran como Absolutamente De querido Mamá No va a hablar Si vos no le hablás Lo mismo con el juego El juego Como elemento Y los papás Terminan y dicen Pero si él viene Solamente a jugar Ustedes se sientan En la colchoneta Y se tiran ahí Con la colchoneta Y están todo el tiempo Jugando En la colchoneta Es que Eso es Lo que tenemos que hacer Y eso es lo que vos Tenés que hacer Con nosotros Y después Lo tenés que hacer Con él Entonces Hacemos los talleres De juego Y jugamos Con los papás A veces invitamos A gente que nos ayuda A jugar Acá veo a Silvia Que un día Nos acompañó Y nos dio un taller Para los papás Y jugamos con ellos Y jugamos con ellos Y con nosotros Y después hacemos El taller Con ellos Y con los niños Y jugamos entre todos Que eso es lo que yo Lo que te decía Y a mí Me llama Me llama la atención Y me intranquiliza Que estas prácticas Que eran cotidianas Y que se sienten En las casas Digo Está bueno Es mi trabajo Yo le veo A los niños Y los chicos Y yo disfruto mucho Porque a mí me gusta Ver y compartir Ese momento Pero lo hago también Porque hay otro adulto Que no lo hace Y vienen las mamás Y te dicen Mirá Te lo traigo Te lo traigo Porque la psicopedagoga Me dijo que hay que leer De cuentos De poa alta Y lo mismo pasa Con el juego Que vos tenés que hacer Un taller Para que los chicos Para que los padres Aprendan a jugar Digo Todos somos niños A la misma vez Pero son padres Pero vos sabés Que son efectivos Porque empezamos En marzo Con el taller Con los papás Y de lenguaje Y de juego Y después Me dio en abril Otro taller Y después Como que Ojo Yo estoy de a tuya Digo La mía es una mirada Esperanzadora De que no hay que hacerlo Pero algo evidentemente Está pasando Que de algún modo Si querés ponerlo Bueno Se dicen esas prácticas Si nos vamos a poner No vamos a decir Pesimistas Pero realistas Y críticos De la realidad Podemos pensar En este concepto De Spinoza De las pasiones tristes Miguel de Nazería Es un filósofo Argentino Que se exilió En la década Del 70 A Francia También su familia Era francesa Así que bueno Ahora desde ahí Vive en Francia Pero viene todos los años A Argentina Y hace un trabajo Comunitario Y él trabajó Muchos años En lo que serían Los CAS De acá En Francia En los Centros de Atención En los 400 De los 400 Volpes Digo bien ¿Puedes repetir el nombre? De Miguel Benazayá Miguel Benazayá En este libro Él hace una relectura Del concepto de Spinoza De las pasiones tristes Y dice Vivimos en tiempos De pasiones tristes Y cuando Él habla De las pasiones tristes Él no habla De llanto O de la tristeza Solamente Habla de la desesperanza De la falta De solidaridad Entre nosotros De la imposibilidad De tener Y de poder Sentir La presencia Del otro Y ahí Me acuerdo un poquito De lo que vos hablabas hoy De lo que decía Esta médica Esta psicóloga Brasilera Nos hablaba De la hospitalidad ¿No? De Vinaz Que es un filósofo francés También Él habla De la hospitalidad Y de la importancia Del otro Dice El otro Me convoca O me debiera El diario Convoca La presencia Del otro ¿Cuántas veces No andamos No pasamos Y no nos enteramos De quién está Al lado del otro De quién era Mi compañero De Si tenía hijos No tenía hijos Entonces Benazayán En ese libro Dice Las pasiones tristes Nos invaden Y habla mucho De los adolescentes En relación A las pasiones tristes Dice ¿Qué hacer Con esa angustia Con esa agnómia Con esa apatía Con ese desinterés Por todo? Deberíamos tratar De fomentar Dice Las pasiones alegres La solidaridad La empatía El reencuentro El reencuentro De esa mirada La posibilidad De mirar al otro Que tengo al lado De saber qué le pasa O de preguntarme Qué le pasa Pero dice Benazayán Vivimos En la urgencia En la urgencia Permanente Entonces ¿Qué pasa? Vos decís A mí me da la impresión De que A los chicos No le peen Y el adulto Vive En esa urgencia Permanente Todo el tiempo Vivimos En una urgencia Y hay que Desandar Esa urgencia Dice Benazayán Para poder Habitar Los tiempos De las pasiones alegres Antes de ser El futuro Era La esperanza ¿No? Ese futuro Cuando sea grande Y me reciba Y voy a viajar Y voy a hacer La maestría O en vez De las aspiraciones De cada uno Pero ahora Dice Benazayán En estos tiempos El futuro Es un depósito De amenazas Cuidado Cuando seas grande Ojo Cuando crezcas Vas a perder Esto Que tenés en casa Vas a perder Estas seguridades Mínimas Vas a Sí Yo creo que también Hay muchos discursos Sociales Y creo que también La misma noción De para qué uno va a la escuela Para qué uno van a tener los hijos A la escuela Para que de nuevo El día de mañana Tenga trabajo O sea Me parece que el discurso Del mercado Del mercado laboral Ha aprendido muy fuerte Por eso Por viendo así Estaba hoy en esa idea De que ella Contra esta idea De que la escuela Es el lugar Donde vamos a formar A los trabajadores Que van a A colaborar Al mercado Y se dice No, la escuela debe ser El lugar De construcción de sus objetividades De sus objetivos felices De personas felices De personas que Puedan encontrar Las herramientas Para que puedan encontrar El lugar En el mundo Y yo creo que de algún modo Más allá de la desesperanza Que por ahí Uno puede tener Si nosotros No trabajamos con niños Todos los amigos Que trabajamos con niños Porque pensamos Que se pueden cambiar Las cosas Y Hanaren Ella decía Que todo niño Todo bebé que nace Todo niño Es la posibilidad Infinita De un nuevo comienzo Que atiene a alguien En el antes Todas las posibilidades Que le pueda dar la vida De algún modo Me parece que los adultos Tenemos que encargarnos De que puedan explorar Y de que puedan encontrar Aquello Que los va a volver Fundamentalmente Susjetos felices Me parece que Hay que trabajar En ese sentido Y que si uno lo hace Yo me resisto No me resisto A pensar Que la vida Es solo trabajar 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 Y ganar dinero De todo el mundo Que si tienen suerte O la mera sobrevivencia A la cual están condenadas Millones de compatriones Nuestros en este momento O sea La mera subsistencia Diaria De tener algo Para comer Me parece que Si uno tiene hijos Y si uno consulte De esa idea de futuro De alguna manera No es para Seguir sosteniendo eso Me parece que Hay prácticas Que hacemos nosotros Que sean pequeñitas Como trabajitos de hormiga Que de algún modo Están apuntando A que esas cosas Pueden ser diferentes O sea La resistencia Por más mínima que sea Es efectiva Me parece que Este gesto De trabajar con los papás En los talleres Encenándoles a jugar Para que puedan jugar Con los hijos Leyendo libros Cuentos A los chicos Trabajando A mí me ha pasado Muchas Digamos Uno tiene con los tiempos Muchas Como anécdotas Que por ahí Cristalizan En ciertos momentos Pero que venga Una mamá Al rincón infantil Una señora grande Porque tuvo Su hijo de grande El nene tiene 6 años La mamá tiene casi 50 Y ella veía Que yo le leía A los otros nenes Y ella también Le puso el de la su hijo Y le costaba mucho Porque su competencia Electora Era Muy básica Y sin embargo El nene Se centró en el regazo Y también le leyó Le costó Bueno Que yo la capulcita roja No acuerdo Y después Cuando se fue Antes de irse La señora se acercó Me dijo Muchas gracias Porque yo Cuando le leía a mi hijo Me acordé Cuando mi mamá Me leía a mí Y mi mamá también Me leía Me dice No teníamos plata En mi casa Entonces compraba Revistitas historietas Y nos leía eso A mí y a mis hermanos Y nosotros nos sentábamos En el patio Y nos sentábamos En el patio Y nos leía eso Entonces eso está bueno O sea A lo mejor es como una persona Si uno está acostumbrado A por ella Que tenés que medir Estadísticamente Un montón de cuestiones A lo mejor es una persona Es como cuando uno Tiene las piedras en el río Y una hace zapito Y otra Muchas no hacen Bueno Y esa hizo zapito Y para uno Es una gran satisfacción Y me parece Que hay que seguir En ese sentido A pasar ahí El otro día Me decía La mamá De una lunita Nuestra De tres años Dice Vos sabés Que el otro día Pasamos por Contra los pasos Y ella me tiró De la mano Y me llevó adentro Y me dijo Quiero el libro Entonces Si yo me acordé De usted Usted siempre Le dan los libros Que ellos Están con los libros Y yo siempre decía Pero para qué Le dan los libros Y te digo Mira ¿Viste mamá? ¿Ves? Como ella Dice Sí Y me hizo Sentarme en la alfombra Porque tiene un espacio Lindo Muy lindo Y nos pusimos a mirar Y nosotros Cuando Cuando trabajamos También De lenguaje Silvana Que es la psicóloga Siempre dije Bueno Un material Muy propado Para trabajar Con los papás ¿No? Y Cuando Hay un videito Que Con el que solemos Trabajar Que es el bebé Leyendo No sé si lo vieron En Youtube Yo se lo mostré A los chicos A mis hijos A los directos Es un bebé Que está con el papá Y empieza Y el papá para Ella le mira El papá se mata De risa Y le dan Entonces Se mata de risa Y agarra y sigue Entonces Bueno Ese videito Siempre usamos Como disparador Para estallar Y los papás Se mueren de risa Entonces Le pregunta Si el padre ¿Qué estaba haciendo La niña? Estaba leyendo Entonces Le venía como diciendo Bueno ¿Usted es porque Es psicóloga Y esa es la cosa? Pero claro Tuví una mamá Que me dice esto Me tiró Y me metió Adentro de la librería Y me hizo agarrar Un libro Y se sentó Y le decía Y le leía el libro O sea Bueno Eso tiene que ver Con esto que decís Vos me conoces ¿No? Sí, totalmente Y me parece que Vos papá Me está en este anegro De los libros Que me había notado El otro día Cuando charlábamos Nosotros 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 Pocos años atrás Íbamos también A hacer talleres De lectura Con las niñas Del hogar En Santa Teresita En una barra de niñas En su gran mayoría Son niñas Que están judicializadas Y muchas de ellas Han tenido problemas De casos de abuso De violencia Contrafamiliar Etcétera Siempre jugábamos Que leíamos Para mí no hay No hay manera Digamos Cuando uno juega Cuando uno está con niños Uno juega O sea No hay otra Y tiene que ser así O sea No Yo entiendo Que por ahí en la escuela No Porque la escuela Tiene otras lógicas Y el niño también Tiene que aprender eso Forma parte De vivir en esta cultura Que aprendan cosas Incluso cosas Que le son Displacenteras Las tiene que aprender También O sea No es Pero cuando uno en general Va con la propuesta De jugar Uno tiene que jugar en serio O sea Jugar Se pasa en el piso Y dejarse llevar De algún modo Por ese niño Que uno fue Sin parar de vista Que uno es el adulto Ahí Me parece que eso Tampoco Que por la revista Y yo iba a jugar Y además En un momento Grupo y Torena Se separaron Tendrían 7, 8 años Y se pusieron a jugar Y ellas a mí Como les cuesta En general A los adultos también Les cuesta ponerme En algún lugar Porque no soy la maestra Pero tampoco soy Y no saben La bibliotecaria Entonces me decían La maestra de los libros Era la maestra de los libros Entonces me decían Y yo las veo Que se sientan Y ponen un montón De bebecitos Y muñecas en fila Y una se sienta adelante Y agarra un libro Y empieza a hacer Que lee Porque aparte Va Porque aparte De un cuento Que lo leíamos siempre Se nos hacían de memoria Entonces Ya lo podían leer Solas Y se sienta Se para adelante Y empieza a leer Y otra se sienta en la clase Digo Que están jugando Estamos jugando A la maestra de los libros Y eso Para uno Que trabaja Yo trabajé Casi 5 años En el hogar Era el producto De mucho trabajito Y de que ellos Relacionaban Y eso era algo bueno Uno no va a jugar Yo por lo menos Cuando jugaba Hasta el día Cuando jugó No juega Cosa que no me gusta No me gusta No me gusta ser El personaje feo Digamos El malo de la película Y es lo mismo Entonces quizás Después se turnaba Todas quería ser La maestra de los libros Y me parece Que pasa por ahí Y también Aquellos que trabajamos Con la lectura Con los libros Que tenemos Digamos Cierta reflexión Sabemos Que lo que nos atan Los libros A nosotros A aquellos que somos Amantes de los libros Y nos gusta leer No son necesariamente Porque nos vamos a ver Más cultos Y más inteligentes Y vamos a tener Un gran vocabulario Sino porque Nos hace sentir cosas Digamos Nos emociona Y muchas veces El lazo Que nos atan los libros Y al lenguaje Y a las palabras Fue el afecto Ese fue el lazo Entonces siempre Tiene que haber Un adulto Que vehiculiza Eso Y yo le decía Fabiana A mí me pasa Que yo me siento a leer Sobre todo Con las niñas más pequeñas Y es automático Te tocan el pelo Te acarician Te tocan la oreja Se te sientan En el regazo Somos mamíferos O sea El contacto físico Es indispensable Ellos se acercan Están El contacto físico Es fundamental Para ellos Entonces me parece Que eso también No tiene que estar dispuesto A dejarse Levar por eso Y a digamos Entrar en ese juego De la literatura De la voz Que está narrando Que está contando Y darle En algún modo Es como Yo siento Cuando leo Cuando estoy con los chicos Que yo les estoy dando Un don Que les estoy dando Un regalo Que de algún modo Como mi mamá también Con mis hijas Uno les quiere dar Cosas que le sirvan En la vida Que les van a ayudar A andar este tránsito Y que está buena Compartirlas Entonces eso es lo que yo En general hago Con los chicos Cuando juego Cuando canto Cuando leemos Estoy haciendo eso Porque siento que eso Les va a servir Que nos va a hacer Más fuertes Que nos va a hacer Más seguros Que para algo Les va a servir O sea Porque en general Les va a dar Si les va a hacer Cruzar el río Les va a dar Una valija Con plomo Tiene que ser muy cínico Pasa Pasa Pero no Yo me quedé pensando En lo que vos decías De Silvia Breitma Y no es que uno Quiera ser pesimista Pero bueno Ella Analizando Un poco La crisis del 2001 Hablaba un poquito De los niños Que llegaban a la escuela En ese tiempo ¿No? 2001 2002 Y hablaba De las escuelas Incomperi Las escuelas Calcó Estas escuelas Como Pensando En 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 que Muchas veces El único espacio Donde ese niño Va a recibir Esto que vos decías ¿No? El regalo La donación Del tiempo De la mirada De la escucha De una narración Amorosa De una canción De los cuidados Afectivos Y de los cuidados Físicos También Y la alimentación Muchas veces Que la escuela Y estos espacios ¿No? Estos espacios De lectura No solamente Pensando En espacios Formales E institucionales ¿No? Yo durante Muchos años Bueno Trabajé En apoyo Trabajo voluntario En apoyo Escolar En barrios Y sé Y sé que Desde la facultad Hay muchos Chicos Que lo están Haciendo Y esos Son a veces Los únicos Espacios No quiero decir Sano Porque no quiero Hablar en términos De Médicos O alusión Médica ¿No? Pero Pero de De albergue ¿No? Esta idea Que vos mencionabas Hoy Que trabaja Levinas También ¿No? La idea De De la acogida La posibilidad De De recibir Al extranjero Porque En los términos De Levinas Recibir al extranjero Al que viene Al que no conozco Pero que siempre Debe Poder Existir En la casa En el hogar En el grupo El espacio Para La acogida ¿No? Y Siempre pensando En que En que Uno puede estar En esa situación También En el momento Esos son los espacios A los que uno apuesta Lo hago yo Desde la escuela Lo hace Porque Desde su espacio Y seguramente Hay muchos espacios Que apuestan en eso Y Esas son Las pasiones alegres De Levinas Que hay que recuperar ¿No? Que menciona La Levinas En su libro Me parece que Me parece que en estos tiempos Conflijos Absolutamente Conflijos Y que van a venir Sabemos que Los índices De pobreza De pobreza infantil Han aumentado Los últimos datos De 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 Dice que Esas cifras Esos porcentajes Han aumentado Y se cree Que Bueno El 39% O 40% De la población En general De Argentina Dice que Va a estar En la pobreza Entonces Tenemos que pensar También nosotros Como actores Y seguramente Todos los que están Hoy acá ¿En qué vamos a hacer Con esto? Cada uno De nuestro lugar Esto está bueno Porque En general Hay una idea Bastante difundida De que la crianza Es solo Lo que tiene la familia Porque no hay La mamá Sobre todo En los primeros años La madre Como la mujer Tiene distinto Máterno Es la protagonista Es la protagonista De los primeros años Tal cual Y el padre También obviamente Pero en menor grado Y después La fortuna O la desgracia De ese niño De ese infante Es producto De las decisiones Que toman esos adultos Sin tener en cuenta Todo esto Que venimos hablando Nosotras De toda la red Digamos Social Que hay O no hay Y que de algún modo Nosotros Todos los días Elegimos vivir En este sistema Que es una máquina De descubrir gente Entonces De algún modo Tenemos una responsabilidad Y como vos decís En ciertas cuestiones básicas Que uno puede hacer En el día a día ¿No? Yo le decía Hasta el año El año pasado Venía chica De profesor de educación inicial A que a nivel inicial De Montoya Hacía charlar Hacer preguntas Y a ver la experiencia De un amigo De familia Biblioteca Y yo le decía Ustedes pueden hacer Una diferencia Ustedes tienen Una cantidad De niños cautivos Todos los días Les pueden enseñar Que las cosas Pueden ser distintas Que hay un modo De crianza Más buenos Más buenos que otros En el sentido Que los tratan mejor Lo hacen sentir mejor Y está bueno Que los chicos Conozcan Porque a lo mejor Muchas de ellas Que le habían hecho La práctica En los colegios En jardines En la provincia Y en las guarderías Del IPS Y demás Estaban organizadas ¿No? También por todo esto Que veníamos diciendo Y hay cosas Que uno evidentemente No puede cambiar Pero otras cosas Sí A mí me pasaba Cuando yo A lo barcelo de Teresita Las cosas Que por ahí Las nenas me contaban Eran terribles Pero yo después Vivo a mi casa Vivo a mi casa Y estaba con mis hijas Y comía Y me acostaba Para que estaba en una cama Etcétera Y tenía Esa idea de hogar Y de familia La tenía Me daba cierta Me tranquilizaba Etcétera Y las nenas se quedaban ahí No, sufrirando Campeaba Pero de algún modo Yo sabía Y de algún modo Tengo esa conciencia Y por eso trabajo Con chicos De que hacía La mínima diferencia Aunque sea Pero hacía la diferencia Que desconocieran Otra manera De relacionarse ¿No? De que el adulto No siempre es el adulto Que te va a pegar O que te va a insultar O que te va a violar Que te puede cuidar Ellas eventualmente Después de cierto tiempo Tenían Una cierta confianza Para contar cosas Para hacerle ciertas cuestiones Que eran terribles Y tomaban conciencia En un momento De que no está bien Que no me peguen Y eso Porque yo lo puedo tomar Y después Yo hablaba con ellas Leíamos cosas Hacíamos otras cosas Teníamos otro modo De relacionarnos Incluso con la gente Del hogar La verdad es que La gente que está En el hogar Trabaja muy bien Con las nenas Y las tomaban conciencia De que no estaba bueno Eso Que no estaba bien Que un miembro De su propia familia De los adultos Que la tenés que cuidar Porque éramos Autorresponsables Era lo que más dañaste Hacían Y eso no estaba bien En un momento Hacían ese conflicto Que llevaba mucho tiempo Y mucho dolor Porque es muy doloroso Que tu mamá Tu papá Te hagan cosas terribles Y no es Entonces De algún modo Uno hace diferencia Yo le decía a las chicas A nivel inicial De un montón Que por más mínimo Que sea Que bueno Es el hecho de leer De elegir un buen Cuento Para leerle a los chicos A los nenes De jugar con ellos De cantar con ellos Hacía la diferencia Y que el niño En general Cuando ve que Del otro lado Hay un adulto Que les tiene buena fe Y una escucha atenta Ya está El chico confía No tiene por qué No confiar en el adulto Sí Los chicos Obviamente Que lo perciben así En el aire Saben cuando Hay un adulto Disponible Un adulto Que se va a dar Que se va a prestar Y Y los padres También Las familias También Nosotros en la escuela Tenemos Bueno Como yo decía Al comienzo Muchas veces Esta familia El primer impacto Que les causa Se llama El diagnóstico Que a veces Les es dado De forma Terrible Cuando nace El pediatra O el médico Que le atiende Nos cuentan Las mamás Con mucha angustia Por supuesto La forma En la que Les han dado Los diagnósticos Sobre todo Cuando son diagnósticos De niños Con problemas genéticos Que son por ahí O neurológicos Que son los que Al momento de nacer El médico Le puede dar Digamos Bueno Cosas terribles Como No se preocupe No va a dormir mucho Bueno Esto es así Lo tiene que asumir Algo habrá pasado Cuando yo estaba embarazada La culpa Algo me hizo bien Cosas terribles Uno trata igual De acercarse Al hospital Y hay Como Interacción Para que estas cosas Vayan Modificándose Es verdad Que se han modificado Mucho La formación Hace Un tiempo Pero bueno Sigue El pacto De este hijo No esperado Nosotros siempre decimos Que Cuando hay un bebé Que está por venir La familia Va armando Esa punta simbólica Le va cargando De alimentos Fuertes Va a ser como El abuelo Va a tener los ojos De la mamá Va Le va a gustar La música Como al papá Va a ser Vaitarín Con todos esos Ideales Que necesarios Absolutamente Necesarios Además Se irrumpe Totalmente Con La llegada De un niño Con el espacio Entonces Estos papás Que Empiezan Este Camino Con miles De cosas Que bueno Nosotros Tratamos De orientar De acompañar De ayudar Trámites Certificado Único De discapacidad Certificado De pasaje Gratuito Todo Para que Vaya Pudiendo Tener Además Todo El encamiaje Necesario Médico Si fuera necesario Si fuera un niño Con un diagnóstico Muy complejo De parálisis cerebral Una cuestión No trocefal Un diagnóstico Muy complejo Que necesitan Intervenciones Prontamente Y necesita De un montón De Cuestiones Y elementos Materiales Para poder hacer Derivaciones Que uno Trata De ir Acompañando Con la Trabajadora Social De la Escuela Se ven Todas Las Ruedes Posibles Y son Papás Que a veces Tienen El niño Dos años Tres años Y aún No han podido Completar El certificado Único De discapacidad Que después Nos posibilita Tener El carnet Del pasaje Libre Entonces Bueno Tienen dificultades Para venir Porque Nuestra escuela Está en el centro Y nuestra Población Está distribuida Tenemos Incluso Alumnos De la RUPAD De carnet Que eligen Nuestra escuela Y vienen Nuestra escuela Por una proximidad A veces Con el hospital También Por una derivación De la misma gente Del hospital Que nos hace Y no pueden O tienen Dificultades Materiales Para venir Sin embargo Bien Porque Encuentran Esto que decimos Esta mirada Atenta Esta escucha Con pasada Esto de Esperar El tiempo Del niño Y de la familia A veces Uno le dice Una vez Le dice otra vez Le dice otra vez Y no es posible No se logra Ese trámite Que tiene que hacer Ese certificado Ese Y son Un caminar Un caminar A compasar Con ellos Con el tiempo De ellos Ver que Mamá Ya tiene Más Agilizada Toda esta cuestión De los trámites Y bueno Presentarlas a mamá Y decirle Mirá Entre ellas Entonces También está Esto de las redes Entre ellos Y de la cuestión Social Entre ellos Que muchas veces No tienen vida social Ni en las familias Ni en los niños Entonces ¿Qué hacemos? Mestecamos Un cumpleaños De la primera mitad De la vida Todos juntos Para que se conozcan Todos Para que se visiten Para que sigan Ahí había sido Vivía cerca De tu nanita Bueno Para que hagan Esas redes Y te dicen Las mamás Yo no voy a venir A la primera ¿Y por qué No vas a venir? Mirá que nosotros Vamos a poner la torta Y no tenés que traer nada No, no Lo que pasa es que Nosotros no vamos A los cumpleaños ¿Y por qué no van a los cumpleaños? Y no porque Él es tirando la tele Y porque él quiere Todo el globo Y porque él es tirando el piso Pero mamá Todos los niños Que van a tener cumpleaños O casi todos los niños Que van a tener cumpleaños Quieren todos los globo Que tienen que comer la torta Cuando llegan Que Pero bueno Pareciera que Esta condición De discapacidad Le hace plus A O esa mirada Diferente Él quiere todos los globo Porque tiene que comer Él quiere comer la torta Cuando llega Porque tiene que comer Pero no mamá Todos los niños Porque el niño Y entonces ahí está La mamá Que ya sabe hacer Los trámites Y por qué Nosotros tenemos En el hospital Les voy a decir Una pausa Una sola Teguróloga infantil Para toda la provincia Entonces Entonces El día que se saca Van a tener cumpleaños Van a tener Tiene la noche El día anterior Duermen en el pasillo El papá El tío La abuela O la mamá Con el niño Si no tiene O un familiar O no tiene Una tía Nosotros siempre decimos Hay una tía Que le ayude Cuando no tiene Es la mamá Con el niño Para sacar el turno Para dentro de cinco meses El día 19 de agosto Ellos mandan un mensajito A los que pueden gozar La doctora tal Va a dar turno Entonces Dos días antes Se organiza el vuelo Todas esas cosas Hacen las mamás Que ya porque Tienen más experiencia Y le ayudan A los jóvenes A los pesados Que Acá otro Parate también Casi todas Las familias De los niños Son Llevadas adelante Por las madres Casi todos Los padres Se han borrado Y eso es Yo no trabajo Hace más de 20 años En la puerta Una a otra Son muy pocas Nosotros tenemos Más o menos 24 25 niños En nuestra área Y familia De mamá y papá Con el niño Serán Y son las madres Y son las madres Las que hacen Todo Todo El tratamiento Acompañan El certificado Sagan los turnos Anoriaban El cero Todo Las madres Bueno ¿Qué me están Haciendo señales? No Yo nada Para cerrar Me parece que Esta idea Que vos Decís El tema Del acompañamiento Me parece que Hay una imagen Muy linda De una foto De seros Que han salgado Es una pena Que no la han traído Seros Que han salgado Un fotógrafo Así que También Que Un tiempo Se fue al Amazonas Estuvo viviendo Como una tribu En Amazonas Y se fue una foto Donde se ve Una fila larga De miembros De una comunidad Un pueblo originario Desde el más viejo Todos adultos ¿No? Cantando en ronda Se ve La imagen estática Cantando en ronda Y en una En una Se le va a encostar Esto así Una mano De un adulto Que está agarrando Un niño pequeño Que tiene la misma ropa Está pintado Exactamente Igual que todos los adultos Que estaban haciendo Un canto ritual Y me parece que De algún modo Se trata de eso ¿No? De darle la mano Al niño Y de caminar Con él Y después En algún momento Lo vas a introducir Y del círculo Pero es fundamental Este gesto Del acompañamiento Y de estar De darle la mano En todos En todos los sentidos Posibles ¿No? De no soltarlo No soltar de la mano Y que entre en la ronda Y en su momento Sí, soltar de la mano Y que después Él se dirá ¿No? Haga el círculo O haga línea recta O triángulo Lo que sea Pero que ese gesto Es fundamental Por un lado Para construirlo Como sujeto Y como miembro De la comunidad A la que pertenece Y que también Implica ese gesto Del adulto De incluirlo Que finalmente Ese gesto De amor Que le da la mano Al niño Para acompañarlo Para hacerlo A la calle O para lo que sea Entonces De algún modo Parece que estos espacios Son más extendidas Que están ofreciendo No solo para el niño Sino también Para ese adulto Que muchas veces No sabe Qué hacer con los chicos No sabe Qué hacer con los niños ¿No? Porque a lo mejor No tuvo una buena infancia No le fue bien Y que muchas veces En realidad En general Lo digo Porque más Uno no sabe Qué hacer con los niños Y bueno Va aprendiendo Y va viendo Pero me parece Que es fundamental Tener mucha paciencia Y amor Digo Me parece Que es un poco Estos Digamos Cualquieres fundamentales Así que bueno No sé si alguien Quiere preguntar algo Comentar algo Esta idea Que ustedes Que se fue Que se fue Tomando Fuerza De la infancia O las infancias En plural Como Concusiones Como Tarea Colectiva Producto De tramas A veces Parejas Otras Desparejas A veces Con hilos Sueltos Y que hablar De niños Hablar de infancias Es hablar Es hablar De los adultos Porque en realidad No habla De relaciones Sociales Entonces De algún modo Pensaba Que imagen De adultos Nos devuelven Los espejos De los niños De hoy Creo que ustedes Tiraron Algunas pistas Como para Pensar Y reflexionar Sobre eso Entonces Un poco Me quedaba Como comentario No sé Si alguien Quiere Me parece Importante También destacar La El El atravesamiento Cultural Que Que existe Y Que también Tiene que ver Con esto Que se está Aprendiendo De la Patencia De determinadas Clases Sociales Cuando estamos Pensando En las infancias De las periferias Cuando estamos Pensando En las infancias En la Realidad El juego No existe Y Sobre todo Cuando Cuando Ella estaba Planeando Cuando Estaba planteando Que ya no existe El espacio En las calles Y que La importancia Que tiene Relacionarnos Con los padres Y poder Construir Una Una idea De futuro O esa fantasía Que existe En la niñez Ya No hay Plaza Cuando Pensamos En los barrios No están Las plazas Y en muchos Casos Ni siquiera Existe El juego De Fantasía En las escuelas Los niños Como estaban Planteando Hace un rato La niñera De los chicos Es la televisión Está atravesada Por todo Esta idea De violencias Que a su vez Se desata En los barrios En los pasillos En las millas Y cuando Hablamos De Pensarnos En una cultura Propia Tenemos Todo el mercado Musical Que también Lo desarrolla En ese sentido Todos los contenidos Que vemos Que se llama Narcotráfico Sexualidad Violencia Y demás Y los chicos En muchas casas Aspiran a eso Cuando nosotros Trabajamos En los espacios Comunitarios En el barrio Y preguntamos A los niños Que hoy Tienen entre 8 o 10 años Que les gustaría Hacer cuando sean Grandes No tienen Una dimensión De Que les gustaría Hacer Cuando sean Grandes No saben Que O cuando La línea Temporal Te determina Que ya Son mayor Y que Tenés que Tener una Responsabilidad O cuáles Serían Esos elementos Que para ellos Serían Una responsabilidad Nosotros Muchas veces Les decimos A los chicos Que bueno Que se esfuercen En la escuela Porque esa Es su responsabilidad Cuando Ni siquiera Van a la escuela O cuando No porque No quieran Sino que En muchos casos No tienen La posibilidad De ir a la escuela Entonces Cuando estamos Pensando La niñez Y la construcción Debería ser Comunitaria Que la educación Tendría que ser Comunitaria Nos están faltando Muchos elementos En el medio Y que Estaría bueno Ver De qué forma Lo podríamos Ir resolviendo En colectivo Porque Es esa La realidad Que tenemos Cuando Contamos En la educación Oficial En las escuelas En los contenidos Siempre Se nos Olvida Pensar Que tendría Que ser Clasista Porque Las escuelas De los barrios Tienen la misma Exigencia Que las escuelas No sé Desde el centro Pensada Para los chicos No nos faltan Ni un solo día De clase Y sin embargo No tenemos Esa posibilidad Y siempre Está esta cuestión De bueno Nos dejan pasar Nos van a hacer pasar O bueno No son así No se desarrollan La mitad De los contenidos O bueno No los docentes Tienen la culpa O que podemos esperar Esto que estaban comentando De cuando los padres Le leen a los chicos Pero ¿Cómo van a leer? O ¿Cómo van a poder darles Esa educación Que ni siquiera La recibieron? O ese acompañamiento O esa contención Que tampoco La recibieron? Por un lado Pensaba en la soledad La soledad Que muchos niños están Aunque estén rodeados De adultos Y en eso Creo que no hay Diferencias En las clases sociales Creo que Estas soledades Se ven En distintas familias En distintos lugares Pero bueno Yo soy Una Optimista Así Histórica Lo mío es El optimismo Y recordaba Que Bueno He trabajado Con el tema Desarrollo infantil En distintos programas Del Estado De UNICEF Etcétera Y bueno Me ha tocado Recorrer lugares Distintos lugares De la provincia Tanto suburbanos Rurales Y Siempre aparece Algo que para mí Es mágico Que es Los niños Jugando Aún en condiciones Donde uno No imaginaría Que es posible Jugar Y bueno Y bueno La escuchaba La compañera Que estaba Recién Hablando Y yo Tal vez Hay otros juegos No los juegos Que nosotros Esperamos ver Pero los niños Juegan Pero los niños juegan Los niños juegan Y juegan Así en lugares Que uno no imagina Juegan con nada Juegan con su voz Juegan con su cuerpo Juegan con un palito Juegan una ira Que uno diría Pero a veces En la misma sala De espera De los centros De salud hospital Con fiebre y demás Que a veces Tienen que operar Un montón de tiempo Y se encontrar No sé Una capita Y que se cayó Y con eso Juegan Pensaban eso Y que es mágico Cuando eso sucede Yo no puedo quedar Hora mirándolos Y disfrutando De eso Y digo Cuanto más Podían Si solo les brindáramos Un poquito más De nuestro tiempo De nuestra disponibilidad Y pensaban Esa capacidad Bueno Y hablan de resiliencia Y no sé Pero pensaban En las imágenes De los niños migrantes Ahogándose en el mar O bueno Como los tituló El gobierno de Estados Unidos Que nos tiene ahí Una especie de jaulas Separado de sus padres Pensaban En nuestros niños En zonas rurales Que tarefean A veces A la par de sus padres Bueno Pensaban Cuántas infancias Y Cuántas infancias Que transcurren De manera difícil Y aún así Y aún así Emerge Emerge Y cuando Cuando Esto que sea Laura Que sea vos también Cuando uno puede Darles Un poco de su tiempo La mirada Y aparece la magia La magia Del encuentro El niño El niño Siempre Siempre Está disponible A diferencia De la Creo que Esa es lo que Sigue haciendo Mágica La infancia Esa disponibilidad Y ese Amor incondicional Que tienen Hacia los adultos Que los rodean Incluso a veces Cuando esos adultos No cuiden Como debieran No estén Tan disponibles Como debieran Así que bueno Sigo apostando A esa magia Al juego Al encuentro Porque es posible Aún en situaciones Muy difíciles Bueno Creo que Tengo una voz Bastante fuerte Ah bueno Lo que no tenemos Que faltar Es la indiferencia Sobre todo Y Me sumo A lo que decía Azul Nudermann En esto De creer Que Niñez O las niñez Juega Siempre No importa El contexto Social Y En este aporte Colectivo Y de lo posible Vuelvo Como tantas veces Lo he dicho Desde mi Militancia Social Ofrezco Mis posibilidades Como escritora Y como Facilitadora De violencia Para niñas Y para adultos Así que ese es mi aporte Si es que Hasta comunidad Me siento Obligada Por todo el tiempo Que trabajé En contacto Con las escuelas En salvaguardar El lugar Que también Las escuelas Y los maestros Crean Hemos pasado Una etapa De estigmatización Exagerada De la escuela Y Que es En cierta medida Mentirosa Y quizás Que tiene Cierta intencionalidad En todos En diversos lugares Que uno encuentra Hoy Ha encontrado Siempre Y yo soy Una mujer grande Y he visto Escuelas Donde hay Docentes Poniéndose A crear Situaciones Amables Con los niños Entonces Quiero levantar También Esa institución Porque me parece Que es Un lugar Y a veces El único Que tienen En algunos chicos Y que Hay docentes Que también Son capaces De crear Ambientes Quizás Los que tienen Muy claro Hay que acercarse Y hay que proveer De lo que Uno pueda Ayudar A esos docentes A mí me tiene Muy preocupada La estigmatización De los cuelos docentes Muy bien ¡Bien! ¡Bien!